Y el inconveniente que venía entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame, en una entrevista Alfredo respondía a comentarios de los usuarios y una de las preguntas era que si conocía a una persona que frente a las cámaras era alguien y por detrás era otra persona, Alfredo dice que si En un momento uno de los presentadores mencionó el nombre de Andrea Legarreta e inmediatamente Alfredo dijo que saldría del lugar. Porque nombraría a un ser del mal, tal cual así lo diría Alfredo Adame refiriéndose a Andrea Legarreta. Te voy a decir por qué, porque ya invocaste a ese ser. También se mencionaría en el lugar que la presentadora del programa hoy pediría disculpas al actor, pero él dice que ella es la que debería disculparse, que él no va a aceptar las disculpas de nadie, que para eso está Dios y es el único que puede perdonar. Alfredo dice no estar de acuerdo con la actitud que en un momento demostró Andrea Legarreta y como no se queda callado pues lo manifestó y quiso que muchas personas se enteraran de su descontento y prácticamente de lo que haría la presentadora. Yo con todo gusto pues lo que anduvo haciendo no me pareció y lo hice. Entonces lo que pide Alfredo en la entrevista es que Andrea no salga pidiendo disculpas o diciendo que quiere hacer las paces con él y olvidar lo que pasó. No, él no quiere esto, sino que Andrea exprese que esta actitud que tuvo no la volverá a repetir jamás. Eso es todo. Ella dice oye disculpe, no a mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer. En el mismo programa Alfredo dice que si en un momento llega a aceptar las disculpas, nada va a cambiar lo que Andrea le hizo en un momento. Todo esto lo mencionaría en el programa Multimedios Televisión, donde los presentadores hicieron una dinámica que consistía, como dije, en responder las preguntas de los espectadores. Recordemos que según y gracias a Andrea Legarreta Televisa le cerró las puertas a Alfredo Adame, por eso es el inconveniente con la presentadora de hoy. Esto acontecería según hace más de 20 años. Esto en un tiempo permaneció, digámoslo así, quieto, pero los inconvenientes volverían, ya que Adame dio una entrevista a una revista, donde no solo señaló a Andrea, sino que diría que le fue infiel a su esposo con personas de alto rango en Televisa. Esos comentarios fueron los que hicieron que Televisa despidiera por completo al actor, ya que sus palabras dirigidas a una mujer estaban de más. Obviamente que en una entrevista que le hicieron a Andrea comenta no entender la actitud de Alfredo, pues eran personas muy unidas, tenían una buena amistad, pero de la noche a la mañana él cambiaría con ella. Y por supuesto que las palabras de Adame no le gustaron a la presentadora y creo que a ninguna mujer le gustaría ser señalada de mala manera, sin embargo Andrea no ha dicho absolutamente nada y esto cada vez que sale Adame haciendo algún mal comentario que va dirigido hacia ella. Hay que esperar para ver si después de lo que dijo Alfredo en este programa, ella hace algún comentario o si decide permanecer en silencio como lo ha venido haciendo. Si te gustó el video del día dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.